Hoy vamos a preparar una tarta de chocolate y menta. Para prepararla vamos a hacer cuatro elaboraciones distintas y tendremos que congelar la tarta antes de glasearla. Pero vamos paso a paso. Para preparar el relleno de crema de menta vamos a hidratar una hoja de gelatina en agua fría. El ingrediente más importante va a ser un aceite o aroma de menta que sea comestible. En un cazo vamos a poner 75 gramos de agua y le vamos a echar el aceite de menta. En este caso he echado unas 18 o 20 gotas pero depende de la marca. Calentamos el agua hasta que hierva y lo retiramos. En un bol ponemos 100 gramos de azúcar blanco y le añadimos 25 gramos de fécula de maíz o maicena. Esto ayudará a que no se hagan grumos en la crema. Y le añadimos 2 huevos batidos sin dejar de remover. Ahora vamos a añadir el agua que hemos calentado con la menta poquito a poco para que no se nos cuaje el huevo. Y vertemos toda la mezcla en el cazo. Realmente estamos haciendo una crema pastelera pero con base de agua en lugar de leche. Le añadimos 2 o 3 gotitas de colorante azul. Y ponemos el cazo a fuego medio y vamos removiendo con las varillas hasta que espese. Con mucho cuidado de que no se nos pegue. Cuando ya esté espesito lo retiramos del fuego y lo vamos a colar para quitarle los posibles grumos que hayan salido. Como la crema todavía está caliente vamos a aprovechar para añadirle la gelatina que ya teníamos hidratada y de esta manera se funda. Le vamos a añadir 35 gramos de mantequilla sin sal que esté a temperatura ambiente y cortada en daditos. Vamos a añadir 35 gramos de mantequilla sin sal. Y vamos a guardarlo en la nevera hasta que se enfríe durante aproximadamente una hora. Mientras tanto vamos a preparar la base de galleta Oreo. Necesitamos un molde o aro de unos 15 o 16 centímetros. Y le vamos a poner una tira de acetato para que podamos desmoldar la tarta sin problemas. En un bol ponemos 110 gramos de galleta Oreo triturada sin el relleno blanco y le añadimos 50 gramos de mantequilla fundida sin sal. Lo mezclamos bien y lo echamos en el molde. Y lo guardamos en la nevera mientras se termina de enfriar la crema de menta. Una vez que la crema de menta está fría vamos a pasarla a una manga pastelera. Vamos a poner la crema de menta sobre la base de galleta pero sin llegar al borde. Vamos a poner la crema de menta. Y lo guardamos en la nevera mientras preparamos la mousse de chocolate. Para preparar la mousse vamos a hidratar una hoja y media de gelatina en agua fría. Después en un bol ponemos 100 gramos de chocolate negro al 70% y 70 gramos de mantequilla sin sal. Y lo fundimos en el microondas de 20 en 20 segundos. Cuando lo tengamos listo lo reservamos a temperatura ambiente. En otro bol ponemos 95 gramos de nata líquida para montar que esté fría y una cucharada de azúcar glas. Lo vamos a semimontar con unas varillas, es decir, no tiene que quedar muy firme. Y lo dejamos de momento a un lado a temperatura ambiente. En otro bol ponemos 30 gramos de nata para montar que esté caliente y fundimos en ella la gelatina que teníamos hidratada. Lo vamos a poner a un lado también hasta que se quede templado. Luego por otro lado cogemos dos huevos y separamos las yemas de las claras. Cogemos el bol en el que tenemos el chocolate y le añadimos la nata con la gelatina fundida. A esta mezcla le echamos las dos yemas que hemos separado. Si vemos que todavía está caliente el chocolate vamos a esperar un poco. Lo mezclamos lo justito hasta que se integre y lo dejamos a un lado a temperatura ambiente. Ahora solo nos queda montar las claras con unas varillas. Comprobamos que la mezcla de chocolate está templada y le añadimos las claras poco a poco. Y por último le añadimos la nata semi montada con movimientos envolventes. Cuando la tengamos lista vamos a echarla en el molde. Cubriendo la crema de menta y la base de galleta y alisamos bien la superficie. Ahora tenemos que congelar la tarta durante al menos unas 6 horas, pero yo prefiero dejarlo de un día para otro. Una vez que la tarta está en el congelador vamos a preparar el glaseado de chocolate. Para ello vamos a hidratar 3 hojas de gelatina en agua fría. Por otro lado, en un bol ponemos 30 gramos de chocolate negro al 70%. Y en un cazo ponemos el resto de ingredientes. 150 gramos de agua, 150 gramos de nata líquida para montar, 150 gramos de azúcar blanco y 36 gramos de cacao puro en polvo. Ponemos el cazo en el fuego a fuego medio bajo y tiene que espesar. Más o menos va a tardar unos 10 minutos, así que hay que echarle un ojo y removerlo de vez en cuando. Retiramos el cazo del fuego y le añadimos el chocolate negro troceado. Después lo pasamos a un cacharro estrecho y le pasamos una batidora de mano para quitarle los grumos. y le añadimos el cazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!